Hola amigos de Viajando con Roddy, en este video vamos a conocer las 5 y las más visitadas del Caribe Preparen su traje de baño, su toalla, sus lentes de sol, ¡comencemos! Las playas más bellas del mundo, las ciudades más tranquilas y alegres y la vida menos estresante se encuentran en un lugar especial del mundo, ¡el Caribe! Son muchas las posibilidades que ofrece este mar azul de aguas cristalinas, poco profundas, tesoros hundidos, naturaleza exuberante y gente bella El paraíso llamado por muchos, recordaremos sus aguas en busca de sus islas más visitadas donde olvidarse de las preocupaciones del mundo y relajarse en sus bellas playas es posible Iniciamos con el número 5, Aruba, la isla feliz Aruba recibe la menor cantidad de lluvia en el sur del Caribe y también se ubica fuera del cinturón de huracanes por lo que goza de un clima excelente todo el año Los visitantes pueden disfrutar de máxima relajación en sus impresionantes playas de arena blanca o embarcarse en emocionantes aventuras para explorar el paisaje natural La cosa ofrece una gran cantidad de actividades para los amantes de los deportes acuáticos como snorkel, pulseo y windsurf También hay muchas opciones en tierra, tales como paseos a caballo y senderismo Al llegar a Aruba, serás recibido por gente amable y hospitalaria y está ansiosa por mostrarte su increíble isla y te ayudarán a pasar unas vacaciones inolvidables Si visitas Aruba, tienes que ir al Parque Nacional de Vida Silvestre, Arikak El parque contiene la mayor parte de flora y fauna de Aruba y ofrece una gran variedad de paisajes, desde cuevas con dibujos indígenas hasta dunas de arena y playas con piscinas naturales Hay excelentes rutas de senderismo por el parque y se ofrecen visitas guiadas Orange Stadt es la capital de Aruba La ciudad ofrece hermosa arquitectura colonial holandesa debido al mayor interés del gobierno en mantener el patrimonio cultural de la isla Varios edificios antiguos y casas en el centro de la ciudad se han transformado en monumentos restaurados para ser admirados Número 4 Las Islas Bahamas Las aproximadamente 700 islas que conforman las Bahamas atregan a millones de visitantes a sus playas bañadas con un cálido sol y se encuentran entre las mejores del mundo Con un ambiente sereno y relajado aguas cristalinas y una cultura rica y vibrante las Bahamas son perfectas para escaparte por lo menos una semana del estrés y la rutina diaria de las grandes urbes El turismo puede disfrutar la diversión que ofrecen los mega resorts y una variedad de actividades para el deleite de sus huéspedes Cuando vengas a las Bahamas tienes que visitar las Islas Exumas y alimentar a los cerditos amigables que nadan en sus aguas cristalinas son realmente encantadores Nassau es la capital y la ciudad más importante de todas las Bahamas Constituye el centro económico y político de la isla y el lugar ideal para disfrutar de una excelente gastronomía e impresionantes playas de agua turquesa Es necesario al menos un día entero para visitar la capital y descubrir todos sus atractivos En el barrio colonial se puede optar por el recorrido guiado True Bohemian Food Tour que te brinda la oportunidad de conocer la gastronomía y cultura de las Islas Bahamas Los entusiastas de la naturaleza pueden explorar áreas vírgenes como el Parque Nacional Lucayan en la isla de Gran Bahama crecido en 1977 que cuenta con 40 acres de sorprendente naturaleza Mientras tanto, si te gustan las compras los buscadores y ofertas pueden recorrer los mercados de Nassau Las Bahamas se han convertido en un destino turístico muy popular Número 3 Jamaica Esta bella isla es considerada como el corazón del Caribe Tierra de rica cultura, exuberantes paisajes, hermosas playas música reggae y resorts con todo incluido Esta paradisíaca isla tropical en el Caribe también cuenta con un clima casi perfecto y suave durante todo el año con una temperatura promedio de 27 grados centígrados Nunca te sentirás como un extraño cuando llegas a Jamaica porque la gente es muy amigable y te da la bienvenida con los brazos abiertos Viajar a Jamaica te ofrece una gran cantidad de actividades desde el museo en sus aguas transparentes, snorkel, surf, windsurf y un sinfín de actividades acuáticas También podrás encontrar tours y safaris por la isla conocer sus manglares y su fauna y flora y así como disfrutar de extensos campos de golf Entre las excursiones más destacadas está la visita a la tumba de Bob Marley las cataratas de Downs River Falls en Ocho Ríos la isla deshabitada de Lime Cay y una experiencia inolvidable con la visita a las aguas florecentes de la laguna luminosa Todas las playas ofrecen impresionantes puestas del sol actividades recreativas y deliciosa comida del mar Todo ello hará de tu viaje a Jamaica una experiencia imposible de olvidar Número 2 Cuba Turistas de todo el mundo se sienten atraídos por el misticismo de Cuba Esta isla caribeña cuenta con una costa bellísima una gran cantidad de parques y varias reservas naturales que son patrimonio de la UNESCO Cuba ofrece una mezcla armónica del encanto del viejo mundo en su arquitectura neoclásica y barroca mezclada con estilos postmodernistas y paisajes naturales La ciudad de La Habana es bien conocida por su animado entretenimiento con jazz, música y bailes latinos y abundantes bebidas con sabor a ron También La Habana es conocida por los autos antiguos que son una de las atracciones más populares y los puedes rentar para pasear por las calles de la capital cubana La playa de Varadero o Playa Sur es un hermoso enclave de arena rosa y dorada la favorita en el archipiélago cubano se considera entre las playas más impactantes del mundo Cuba también tiene muchos museos y galerías que ofrecen una ventana a la rica historia y cultura del país Rodeada por el océano Atlántico hacia el norte y el mar Caribe hacia el sur la República Dominicana se enorgullece en contar con más de 1.600 kilómetros de costa y 400 kilómetros de las mejores playas del mundo magníficos hoteles y resorts e infinidad de opciones en deportes, entretenimiento y recreación la República Dominicana se ha convertido en un importante deseo turístico para aquellos viajeros que buscan unas vacaciones inolvidables muchas aventuras al aire libre con un toque de historia colonial Santo Domingo, la capital de la República Dominicana fue la primera ciudad fundada en América y posee unas construcciones antiquísimas de valor incalculable pasa con pasearse por la zona colonial para darse cuenta de la importancia y la belleza de estas construcciones aquí se encuentran edificios históricos museos, galerías, zonas comerciales, parques y jardines por las noches, este lugar se convierte en un deleite de jóvenes y adultos ya que posee una gran cantidad de bares y zonas de esparcimiento las abundantes palmeras complementan las aguas turquesas de la popular Punta Cana conocida como la Cosa del Coco, ideal para descansar y relajarse pero que ofrece una variedad de actividades divertidas y emocionantes para todos los viajeros este popular destino es perfecto para aquellos que prefieren unas vacaciones únicas a menos de 10 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana la Valle de las Águilas es reconocida como la playa más hermosa de la República Dominicana este tramo de color blanco recorre 5 millas con aguas cristalinas de color turquesa sin hoteles, sin tiendas ni restaurantes protegido como parte del Parque Nacional Jaragua la península de Samaná bordela de playas encantadoras de arenas blancas aguas cristalinas de azul turquesa montañas repletas de palmas de coco y un esplendoroso bosque este conjunto de bellezas naturales la definen como una maravilla de la naturaleza Samaná es conocida por albergar la mayor concentración de palmas de coco por metro cuadrado del mundo y te tengo un bono la isla del encanto Puerto Rico hay mucho para disfrutar en Puerto Rico una isla con el antiguo encanto español y atracciones y alojamientos modernos el viejo San Juan es definitivamente el lugar para comenzar tu exploración de la ciudad esta histórica ciudad incluye varios sitios que son patrimonio mundial de la UNESCO las plazas son excelentes lugares para experimentar la vibrante cultura de Puerto Rico los boricuos son siempre alegres y excelentes anfitriones te recomiendo que visites los fuertes el castillo San Cristóbal el castillo San Felipe del Morro y el fortín San Juan de la Cruz luego camina por las calles empedradas del viejo San Juan las casas y edificios en colores pastel hacen de este una experiencia muy agradable Puerto Rico es el lugar del bosque tropical el Yunque la única selva tropical en los Estados Unidos el Yunque es uno de los recursos naturales más preciados de Puerto Rico y el Caribe este es un espeso bosque verde esmeralda que cubre 28 mil acres con picos que se elevan hasta 3 mil pies si planeas visitar el Yunque programa tu visita temprano pues hay demasiado que ver y apreciar en este ecosistema increíble si visitas San Juan tienes que hacer una parada a la Casa Bacardi la destiladora de ron más antigua del mundo donde se inventó la piña colada sus maravillosas playas 23 campos de golf y su cautivadora cultura atraen a decenas de visitantes a Puerto Rico cada año amigos espero les haya gustado este video y disfruten su próxima visita a las Islas del Caribe por favor denle un click a la campanita abajo del video suscribanse y invitan sus amigos recuerden que subo videos los días lunes, miércoles y sábado los espero viajando con Roddy